María Roquebert de León fue designada por el órgano ejecutivo como embajadora de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Roquebert, quien fue ministra de Desarrollo Social, compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del órgano legislativo para dar a conocer su misión en la lucha contra la corrupción, seguridad y migración. Creo que los esfuerzos que puede hacer Panamá para entender que el problema migratorio también tiene causas estructurales, causas sociales y que desde el respeto a los derechos humanos hay que hacer todos los esfuerzos. Los diputados recomendaron defender los intereses de la nación ante la presión de organismos internacionales. La embajadora ha manifestado que estará muy pendiente de todos esos temas, incluyendo el tema migratorio, los temas de soberanía, de no intervención y de justicia, sobre todo. Nosotros no podemos de ninguna manera como panameños soslayar el problema que estamos teniendo con esas dos instituciones a las cuales yo hice referencia, la OCDE y la UAFI. Allí esos organismos los están utilizando para perseguir a Panamá, a los profesionales de derecho en Panamá, a los bancos, a todas las instituciones de carácter crediticio de nuestro país. Roquebert tomó posesión en reemplazo de Melitón Arrocha, quien fue nombrado por el expresidente Varela. La nueva embajadora se comprometió a mantener una postura de consenso ante el conflicto político en Venezuela y el resurgimiento de la FARC en Colombia. Félix Antonio Chávez, Econ News.